En palabras del encargado del CEMAPAS, actualmente se ha realizado limpieza y mantenimiento a las líneas del drenaje sanitario y pluvial, extrayendo alrededor de 300 toneladas de basura. La limpieza se ha realizado en casi 200 kilómetros de la red del drenaje sanitario, extrayendo más de 300 toneladas de basura. El día en que se ha podido registrar la mayor densidad de agua según la CONAGUA, fueron el 20 de junio con 42.3 y el jueves 27 de junio con 55.8 milímetros. De acuerdo con esta Comisión del Agua, el valor acumulado promedio de la lluvia registrado en el estado de Guanajuato al 23 de julio ha sido de 305.2 milímetros o litros por metro cuadrado, de los cuales 161.23 milímetros se han presentado en el mes de julio, el cual ya ha superado la perspectiva publicada por la Comisión Nacional del Agua, la cual era de 152 milímetros. Hoy nos hemos dedicado a dar limpieza a las líneas de drenaje sanitario y a las líneas que tenemos de drenaje pluvial. También hemos dado mantenimiento a todas las compuertas o descargas que tenemos hacia el río. Son más de 30, son descargas directas que en algún momento que se requiere se abren las compuertas y se va el agua directamente al río y otra parte de la planta de tratamiento. Entonces hemos dado la limpieza, digo, ya llevamos son entre 100 y 200 kilómetros al día de hoy de limpieza de redes de drenaje sanitario y en conjunto con la basura que se ha extraído de los cárcamos que han sido a hoy en día más de 300 toneladas. Tenemos 24, 26 cárcamos. Entonces hoy en día se les ha dado limpieza continua también a todo ello. Sí se ha aumentado el volumen de basura, o sea, de un año a otro a lo mejor aumentó este año 50 toneladas a la fecha, al parcial que tenemos a la fecha. De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el 50% de las inundaciones son ocasionadas debido a que la línea de drenaje se encuentra obstruida por grandes cantidades de basura sin tomar conciencia en este importante tema desde los años 50, época en que llegó a la industrialización al municipio petrolero. Esta errónea práctica que durante décadas ha dejado daños al medio ambiente, al vital líquido, a los hogares y vehículos de los salmantinos continúa hasta la fecha. Por esta razón es que las autoridades en repetidas ocasiones han realizado la invitación y algunas campañas de concientización, pues, de hacer caso omiso y continuar tirando basura en las calles que al final terminan en las coladeras en temporadas de lluvias, se podría generar futuras inundaciones al hablar de este tema. Se debe de recordar que en septiembre de este año se van a cumplir 21 años desde aquel lejano 2003 en que un gran número de familias presentó daños en sus bienes. La recomendación es para mantener lo más ordenada y limpia que se pueda la línea del drenaje es barrer la calle en donde se habite, reducir, utilizar y reciclar productos como lo pueden ser cartón, plástico y aluminio, así como no verter sustancias grasosas en el drenaje. Esta última situación es más común en los mercados municipales. No arrojar colillas de cigarro en la vialidad y reducir el uso de bolsas plásticas a la hora de realizar compras de insumos para el hogar, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.